Los mercados de Asia y Europa respondieron de manera positiva a la decisión del Eurogrupo de prestarle a España 100.000 millones de euros para sanear su banca. El euro ganó terreno frente al dólar tras el anuncio del préstamo que, según el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura el futuro de la moneda común. Activistas sirios denuncian que las fuerzas del presidente Bayar al-Assad renovaron los bombardeos en las provincias de Homs y Hama y otros puntos del país. Mientras tanto, la oposición llamó a la desobediencia civil y dijo que cada vez más militares leales al gobierno están desertando. Se espera que el presidente venezolano y candidato a la reelección, Hugo Chávez, presente esta tarde su postulación ante el Consejo Nacional Electoral, esto un día después de que su rival en la campaña, Enrique Capriles, formalizara su candidatura con un acto multitudinario. El musical Once fue el gran ganador en la entrega de los premios Tony a las mejores producciones teatrales y musicales de Estados Unidos al hacerse con ocho galardones, mientras que el premio a Mejor Obra de Teatro de Broadway en 2012 fue para Clyburn Park, una ficción inspirada en hechos históricos.